Bien, que van a chapar, pienso. ¿Cómo? Que van a chapar, pienso. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo va la escuela de piano, las clases de piano? Dejé. ¿Cómo? Dejé. Bueno. Pero si el otro día te anotaste. Sí, pero yo pico piano y no puedo practicar. ¿Me estás jodiendo? ¿Pagaste las clases? ¿Todo el año también? No, acá no. Eso en la universidad había pagado todo el año. No, es porque... ¿Y ya dejaste? Sí. Fuiste dos clases. Y si el piano... Aparte me dijo que re desafino, que sí. ¿Quién? ¿El profesor? Es el único profesor que no quiere darle clases. O sea, en general todos quieren dar clases. Te echó prácticamente. No, porque me hace pa... Para ver cuál es lo remis. Y le invento cualquier cosa. ¿Y ya no vas más? No, me dice... Ahora no estás haciendo la carrera de periodismo, no estás haciendo la... Ya la dejé. ¿Y qué vas a hacer? Algo tenés que hacer, ¿eh? Sí. Yo la banco, ¿eh? ¿Eh? Yo la banco. ¿En qué la banco? Si vos estudiás... Está bien así, que siga acá. No, está bien, pero acá... Bueno, pero tenés 50 años. Está bien, acá. O sea, no, está bien acá. Parece que yo misma la he hecho como el profesor de piano. No, lo que quiero decir es... Está bien acá, pero tenés todo el día libre. Sí, tenés razón. Tengo mucho tiempo. Por eso le digo, ¿no? Pero hoy estuve todo el día acostumbrado. Ella es licenciada. Ella es licenciada. Ella es licenciada. Sí, y está acá. ¿Eh? Y está acá. Está bien, pero el resto del día... Y no está mal estar acá. Pero no digo que esté mal estar acá. Está bárbaro. Lo que digo es si tenés más tiempo. Yo tengo más tiempo, voy a la radio, estoy en la productora, voy haciendo cada vez más cosas. Bueno, yo no tengo... Bueno, está bien, ¿no? Venga, se viene... Ay, me quedé hablando con ella. Cualquiera. Se viene el... No, cualquiera no, quiero decir. No. Bueno, vengan por favor los dos. ¡Vamos!